¿Por qué vengo aquí? ¡No! ¡Gilipo! Vale ¡No! 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 ¿O sí? Vale, no, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uff! ¡Vale! ¡Y a un détrousseur ici! Tu n'es sûrement pas arrivé là. En effet, c'est bon. Il m'intensif. Et tu as à t'abonner ? Et c'est fini. Cesке de devance. Qu'est-ce qui est arrivé ? Tu as tracé ? Qu'est-ce qui est-ce à... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde vas? ¿A hacértelo encima? Vale. ¿A dónde vas? 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 ¿A dónde vas?